Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes, es 5 de abril y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Viernes, ¿eh? Por fin, por fin viernes, como se dice. Hay que decirlo, hay que decirlo. A mí me viene bien este viernes porque estoy un poco más pachucho hoy que ayer, pero... ¿Tú piensas que en algún día te morirás y ya estarás? Será el culmen del pachuchismo, ¿sabes? Ya, bueno, pero no... Hay que tenerlo siempre presente eso. Yo que soy un running, entonces lo tengo siempre en mente. Yo creo que voy a salir de esta, ¿eh? No, de esta sí, pero alguna vez no. No, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, simplemente. Las piedras del despertar, ¿no? Esa obsesión con Dragonstogma 2 se van a acabar en algún momento. Pero, escúchame, ¿viste ayer lo del Hellblade o qué? Sí, sí, sí. Unos cuantos avances de Hellblade 2. Sí, sí, se va viniendo, ¿eh? Parecía que no, pero... Ostras. Y no está el Tamim Antoniades. Eso es un poco noticia, ¿no? Eso es noticia, quiero decir. Es bastante noticia. No entra hoy en la recarga activa, lo adelantamos ya, porque yo quiero, no sé cómo decirlo, documentarme un poquito. Porque hay alguna movidilla y alguna historieta y no es un nombre que venga sin un poco de mochila y quiero simplemente husmear un poco en esa mochila a ver qué hay. Algo se podía sospechar, ¿no? Lo hemos visto poco estos últimos años. A Tamim Antoniades. Lo vimos mucho más durante el desarrollo del primer Hellblade y de Enslaved antes y todo. Pero, hostia, sí, si te enteras de algo, avisa. Sí, sí, sí. Dínoslo por aquí. Pensé que decías que se podía sospechar algo porque lleva como pulseras de cuero. Bueno, a mí me gusta un poco su look, ¿eh? En general, no creo que sea un look estrafalario, pero sí que cuando alguien viste de una forma que a mí me… Bueno, no sé, que yo no podría, vaya, eso me genera un cierto respeto y me mola. La noticia del día, en cualquier caso, puede que de la semana, puede que del año, o sea, aquí tenéis que pararnos porque podemos exagerar lo que no está escrito, pero que vuelve Blambeer, el estudio de Nuclear Throne y de otros varios melocotonazos, también el estudio de Rami Ismail y JW, se separaron en 2020 y ahora vuelven, pero solo uno. Rami ha vendido su parte a Jan-Willem Nishman. Sí, sí, hablando de 13 referencias por segundo, ¿no? La noticia es esa, que Blambeer se fueron en plural y vuelven en singular, en realidad, ¿no? Porque ha pasado este cambio de propiedad a JW, efectivamente, que el propio Rami Ismail, de hecho, en su blog, han dado la noticia cada uno por su lado, uno, los dos en Twitter, pero Rami, aparte, ha ampliado un poco la historia a través de su blog y comenta que estaban en una especie de limbo raro después de su separación, que fue, recordemos, en 2020. Tenían un juego a medias, Ultra Bugs, que se supone que iba a ser su último lanzamiento. Por el medio sacaron Ridiculous Fishing, siguieron dando soporte a los juegos que ya tenían publicados, pero la cosa parecía que no fluía lo suficiente y cuenta Rami que tiene sentido pleno que sea JW el que coja las riendas porque estéticamente, digamos, sí, ética y estéticamente, en realidad, lo que hace JW, lo que ha hecho JW después de Blambeer o fuera de Blambeer, en realidad es totalmente Blambeer, ¿no? Recordemos que ha hecho Disc Room, por ejemplo, o Minit, que son juegos que son absolutas obras maestras, si me preguntas a mí, y que efectivamente están muy alineados con esta filosofía de Blambeer, de hacer juegos más o menos contenidos muy condensados, ¿no? Que no pierden tiempo en nada que no sea totalmente necesario para hacer que el gameplay sea lo que tome el centro de la situación en todo momento. JW precisamente ha dicho que la idea ahora es cuando termine de hacer el juego que está haciendo ahora, que no sabemos cuál es, no está anunciado, acabar Ultrabooks y publicarlo, actualizar Ridiculous Fishing X, esta versión solo para Apple Arcade, ¿no? Creo que no está fuera de Apple Arcade. Sí, sí, en el momento ahí está. De Ridiculous Fishing, que ha medio hypeado ahí la actualización del Ridiculous Fishing, y yo voy a ir detrás de él porque donde él vaya yo voy. Y también ha hablado de conservar el catálogo de Blambeer para que no se pierda. Ya va teniendo un tiempo, esta gente no son de la edad de oro del software español, quiero decir, porque empezaron relativamente, ya en el 2010 creo, ¿no? Sí, sí. Empezaron una cosa así. Del 2010 al 2020 lanzaron un puñado de juegos, y no te voy a decir que ninguno esté perdido, pero algunos se van quedando lejos, ¿no? Y en una posición rara. El del Yeti, por ejemplo, Super Tradebox, por ejemplo, pues bueno, creo que salió hasta en Switch en algún momento. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Pero Super Tradebox, que fue su primer juego, es un juego gratuito. Si no se puede encontrar por ahí, o de manera oficial, seguro en alguna web, random está para bajar porque fue gratis en su día, ¿no? Sí, sí, yo tengo el zip. Algún recaudo, espero. Sí, sí, sí. Pero hay una serie de juegos, ya digo, que están ahí como en un limbo extraño, como estaban ellos, que decía Rami. Sí. Y me alegra que quieran... O sea, yo lo tengo también en un USB, que venían todos los juegos en la edición completa del Nuclear Throne. Es verdad. A ver qué pasa, ¿eh? Quizá el ejemplo más claro de juego que... se quedó en un estado que no era fácil jugar era ese Ridiculous Fishing que hubo que hacer el EX para adaptarlo, entre otras cosas. Se cambió toda la estética, ¿eh? Pero se adaptó también a las nuevas resoluciones, en el caso de los móviles, ¿no? Hay cosillas por ahí de Blambir que hasta ahora habían sido aprovechadas por Rami Ismail, sobre todo, para reconvertirlas en lecciones, ¿no? Creo recordar una anécdota sobre un trofeo de Luftrausers en Vita que estaba bugueado y que no se podía sacar ese trofeo, que nadie lo tiene, vaya. Y Rami decía que lo dejaron así como para aprender, para darse cuenta de que a veces hay que saber cuándo parar, que siempre se puede mejorar y actualizar un juego, pero hay que decidir cuándo pasará el siguiente, ¿no? Y es una decisión más o menos cuestionable y es el... Se puede entender, ¿eh? También faltaría. Pero creo que es el tipo de cosa que igual JW quería hacer y Rami no. Así que si todavía se puede, por cuestión de servidores e infraestructura, yo no descartaría ver algún parche en Vita estos días. También para Nuclear Trout, por ejemplo. ¿Sabes que la tengo aquí, la Vita, que la estoy cargando ahora mismo? ¿En serio? Está en ese estado en el que lleva tanto tiempo sin funcionar que tiene que cargarse mucho para encenderse. Ahora le pulso el botón de encendido y me sale efectivamente la pila con la rayita en medio, ¿no? De que no hay tu tía. Pero mi idea era efectivamente jugar al Love Rousers en la Vita, que es una experiencia religiosa. Al Nuclear Trout no me he estado jugando ya hoy, te lo confieso, me llegué al trono. Muy bien. Eso es como andar en bici, ¿eh? No me pasé el trono y me costó de pelotas el perro del Mundo 3. Ah, bueno, el Big Dog. Vale, vale, sí. Big Dog. O sea, lo hacíamos con los ojos cerrados, ¿eh? Claro, Big Dog. Y me ha puesto contra la pared. Ha sido complicado. Bien, bien, bien. Y hay que jugar un poco. Yo te recomiendo, Potter, que juegues a Nuclear Trout un poquito estos días porque creo, o sea, te prometo que te va a dar... Te va a reconfortar, simplemente. Hoy lo voy a hacer. Vas a pensar... Ah, vale, vale, que esto era un juego bueno. Es verdad, es verdad. Claro, claro, claro. Cuando me dice Steam que jugué por última vez, pero es verdad que hace demasiado. Pensaba que me ibas a decir que me pusiera la Vita y me cuesta mucho. Sí, bueno. Le tengo menos cariño que la mayoría a las burbujas de la interfaz, por ejemplo. Me encantan, tío. Me encantan las bolicas estas, tío. De hecho, mi Vita es un paraíso. Es el paraíso... Si me muero, si puedo... ¿Has visto el problema de los tres cuerpos? No, no, no. Estoy más o menos enterado. Mi mujer sí la he visto. Hay una mierda así como de... Realidades virtuales y movidas. A mí me gustaría que al fallecer me metieran en mi Vita. Ahora que estamos hablando mucho de morir hoy, ¿no? Que me insertaran de alguna manera, que me convirtieran en un... ¿Cómo se llama el formato este propietario de las cartuchos de la Vita? Hostia, no lo sé. Que hicieran uno de esos con mi cerebro y me metieran ahí con el Olioli, con el Nuclear Throne, con el Spelunky, con la jamana... Que era convertirme en una burbuja yo también. Imagínate. Sí, sí. Con el Metal Gear Solid 1. Yo me jugué en el Metal Gear Solid 1 una de las últimas veces en la Vita. Fíjate. Un Persona 4 Golden. También... Un Persona 4 Golden. Viste mucho. Viste mucho. Tenemos que hablar de despidos también, Víctor. Lamentablemente. Y nos joden estos porque nos pillan una vez más relativamente cerca. Ayer vimos en Twitter, sobre todo, supongo, mensajes de unos cuantos ahora ex empleados de Digital Sun y has estado preguntando, Víctor, para intentar saber más y nos han podido contar lo justo, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuánta gente se ha visto afectada, pero algo sí nos han podido decir. Sí. La cuestión, el timeline es ayer por la tarde. Yo me enteré al menos por un tuit de Mireia Diez que es diseñadora de sonido. Estaba trabajando ahora en Digital Sun pero trabajó en After Ass también. Trabajó en el control. En Remedy o en Rhyme también. Tiene mucha experiencia, quiere decir. y comentaba que efectivamente le habían afectado los despidos recientes en Digital Sun. En ese momento me puse en contacto con Digital Sun para, pues bueno, intentar confirmar cifras, etcétera, etcétera. No me han podido decir mucho o no me han dicho, por ejemplo, y no he podido yo confirmar por mi cuenta tampoco, por falta de tiempo, básicamente. Sigo en ello. El número específico de despidos que ha habido sí me han dicho que tienen que ver con un proyecto no anunciado y que está bajo NDA, que no es cataclismo, quiero decir, y que según Digital Sun vaya, los despidos afectan a la gente que estaba temporal o trabajadores externos, los contractors famosos. Aquí lo llaman externos pero en otros casos internacionales que hemos comentado es lo que hemos venido llamando contractors. Y al parecer, según me han dicho, el equipo interno de Digital Sun no se ha visto afectado. La gente externa que estaba, que se había mudado a Valencia, que es donde está Digital Sun, para trabajar en Digital Sun, tampoco se ha visto afectada. y poco más en realidad porque ya te digo, como fue ayer por la tarde, estuve hasta las 11 y media, 12 buscando historias pero no tuve tiempo todavía a encontrar más. Si alguien, yo qué sé, quiere comentar algo más sobre la situación, aquí estamos, las puertas abiertas. Sigo en contacto con Digital Sun también, así que a ver qué nos cuentan. ya actualizaremos la situación. Esta igual es particularmente agri y dulce, o agri y agri, en realidad, no tiene nada de dulce, porque si recordáis en el podcast Reload estuvo Israel Mayen de Digital Sun para hablar de cataclismo, vaya, en su momento y una de las cosas con las que más orgullo hablaba y con las que el estudio a través de sus redes sociales ha hablado con orgullo hasta hace muy poco, vaya, hasta muy recientemente, era que no estaban despidiendo a nadie, que entre la, que entre, en una industria en la que hay muchas, en la que parece que ahora el tema principal son los despidos que están afectando a todos los estudios desde los más grandes hasta los más pequeños, ellos se mantenían más o menos intactos, ¿no?, en ese sentido y, y claro, ahora enterarnos de esto pues es, ya digo, no voy a decir chocante, pero desde luego es jodido, vaya. Pues sí, veremos qué pasa con el estudio en principio valenciano, lo digo así porque ahora ya hay trabajadores en todo el mundo, ¿no?, en la mayoría de equipos pequeños, medianos y grandes, qué narices, pero, pero sí, a ver si acabamos sabiendo algo más de esto, a ver qué pasa cuando salga Cataclismo y después de Cataclismo, la verdad es que no tengo ni idea de, de qué era ese proyecto que, que no se puede comentar, Víctor, pero nos podemos imaginar sabiendo que precisamente Digital Sun trabajó con Riot Forge, ¿no?, para ser Maze Seeker, sabemos que hay colaboraciones de ese tipo, ¿no?, con, con otras empresas que, que se están cancelando estos últimos meses y estos últimos años y, es un problema seguramente para estudios como Digital Sun. Sí, sí, totalmente. También me dijeron que Cataclismo no corre peligro y que en realidad o sea, que saldrá, quiero decir, que el proyecto sigue como hasta ahora, que lo que ya se ve y esto ha afectado ha sido este otro proyecto sin anunciar, etcétera, etcétera. Así que nada, ya te digo, sigo con los ojos abiertos a ver qué sale. Pues nos va a quedar muy indie, Víctor, esta recarga activa y nosotros encantados porque acabamos con Dragneck and Friends que ayer anunció Lock Digital, que esto me lo tienes que explicar un poco, Víctor, es una adaptación en forma de videojuego, faltaría, si no nos lo diríamos aquí, de un libro de puzles. Sí, es un libro de puzles que está creado por un artista esloveno que se llama Blas Urban, es un... Sí, es un libro de puzles, es un juego de puzles que se juega en papel, quiero decir, con lápiz sobre papel, está disponible en PDF y lo que se ha anunciado ahora es Lock Digital, que es la versión digital de este juego que nació como libro de papel, fue muy celebrado en su día, yo no lo conocía más que de oídas, pero sí que en los círculos de los juegos de puzles fue muy celebrado y para... Y yo no te lo voy a presentar, lo siento, no lo voy a hacer. Para hablar de este juego creo que es mejor, ya que hay una persona implicada que habla nuestro idioma, que venga el mismo a comentarnos, ¿no? Para hablar de Lock Digital, tenemos aquí a Ferran Ruiz, hola Ferran. Hola, hola. Lock Digital, Lock en general, vaya, voy a hablar de Lock y Lock Digital un poco indistintamente, es un juego que es más fácil de jugar o a mí me cuesta menos jugarlo que describirlo, es un juego de puzles en el que hay que formar palabras encontrando las reglas correctas para rellenar un tablero que primero es blanco y se van, a medida que vas seleccionando las letras de las palabras que tocan se van dibujando de negro y el objetivo al final es colorear de negro todas las casillas. ¿Hay alguna descripción más fácil? ¿Alguna descripción que sea mejor que hasta que he hecho yo ahora? Es complicado, ¿no? Porque es un género que viene de la tradición de los puzles de papel y lápiz y hay colectivos muy chulos que se dedican a hacer este tipo de juegos y por eso yo cuando me encontré el PDF original me voló la cabeza porque es un juego que a la vez es súper accesible en el sentido que estás viendo a alguien jugar y entiendes lo que está pasando pero tiene este elemento de puzles que construye poco a poco el lenguaje y acaba creando una complejidad bastante chula con mecánicas nuevas en que te sorprende y te obliga a entender, ¿no? La adaptación a digital lo hace más accesible todavía. En papel hay momentos en que el propio libro no te dice las normas y las tienes que deducir tú y a mí esto me parece una locura en su momento hemos intentado trasladar esa ideal al mundo digital pero sí, tienes un tablero con letras como si fuera una sopa de letras pero muy pequeñita y hay unas palabras mágicas que las vas aprendiendo que cuando las haces, cuando las escribes con las casillas te permiten ejecutar una acción o una habilidad y el objetivo siempre es acabar pintando todo el tablero de negro. La premisa es muy sencilla y luego se va complicando. Yo recuerdo también que conocí Log un poco por encima en realidad cuando accedí también al PDF jugando a la demo de esta versión digital. Es cierto que pasa eso, ¿no? Que parece una propuesta muy sencilla pero que muy pronto, de hecho, vas viéndole por dónde puede crecer de maneras bastante guays y en el caso de esta edición digital ¿cómo nace esta colaboración entre ti y Blush? Bueno, fue una puerta fría total. O sea, igual yo había visto a Blush en los círculos de juegos de puzles y tal, pero no nos conocíamos y encontré el PDF en Itch cuando todavía no estaba ni publicado el libro como tal. Es un PDF gratis, todavía está gratis, el libro se puede comprar y lo tengo firmado por él. Y claro, entonces lo habían jugado pocas personas, no es que fuera algo que hubiera tenido éxito ya y me pareció una fantasía y pensé, esto se puede hacer la adaptación digital y esto podría llegar a muchísima más gente. Conocí a juegos parecidos de este tipo de género, ¿no? Desde The Witness, obviamente que es algo mucho más grande, a cosas como Understand, que son juegos en que son puzles minimalistas en que entender las normas es parte del problema, ¿no? Y literalmente le abrí en Twitter y le dije, me flipa, he programado una demo que más o menos funciona, te la envío por aquí, te gustaría hacer una colaboración. Y desde allí fuimos hablando. Una de las cosas que me hacía gracia es que aparentemente después de que yo enviara ese demo, eso mismo le pasó a Blush dos o tres veces más, de que se le acercó a algún programador. Porque luego cuando salió el vídeo, cuando él ya publicó el libro y salió el vídeo de Shut Up and Sit Down, que fue el momento en que tuvo más publicidad, pues ha acabado vendiendo bastantes libros, ha tenido relativo éxito porque obviamente no es algo que se haga un bombazo salvaje, pero para lo que es ha tenido mucho éxito y muy merecido. Entonces, bueno, me he subido un poco el carro y aquí intentando hacerle justicia al producto. Los juegos de puzles creo que son un poco nicho, pero en este caso os ha fichado, digamos, una de las compañías más relevantes quizá de la actualidad de la escena de los puzles, Dragneck and Friends, que por si alguien no los tiene localizados son los de Ammonster's Expedition, por ejemplo. Hace poquito sacaron Socomun Express, precisamente. Tuvimos aquí a su responsable también hablando en su momento. ¿Cómo fue? No sé si nos podrías decir cómo fue este contacto también. Sí, sí, es una fantasía. Me lo decías hace dos años y no me lo creo. Pero bueno, todo vino bastante por el camino de que yo apliqué a la beca de Astra, que es una non-profit que tenía becas individuales que si tienes un currículum de juegos de puzles pues te financian un año de tu vida y me dieron esta beca y Alan, Dragneck and Friends, estaba muy en la órbita de Astra y en propio Astra organizamos un playtest de la demo de Log Digital. Alan lo encontró allí y un tiempo después de ese playtest pues se me acercó a mí básicamente a proponerme oye, Astra nos lo va a publicar porque es un juego muy pequeñito y es otra liga pero a Dragneck and Friends le puede interesar y yo estaba pues sí, ¿dónde tengo que firmar? le tengo mucho cariño mucha confianza al equipo de Dragneck and Friends trabajar con ellos ha sido una maravilla y eso enseguida vimos que era el mejor caso posible entonces estamos encantados de estar publicando al lado de Patrick's Parabox o de Monsters Expedition o de más Patrick's Parabox porque es un developer externo Monsters Expedition es un producto de Dragneck pero claro es una maravilla y espero que esto me da como ahora el impostor de al final soy yo solo tocando el proyecto de Unity y tengo que estar a la altura de que esto ahora ya no es un proyectillo tal ahora lo está publicando alguien que no me gustaría afectar a su nombre no, entiendes porque es una responsabilidad y una ilusión muy grande Sí, sí, total hablando de tu currículum que lo mencionabas hace un momento cuéntanos un poco cuál es tu relación con los juegos de puzzles tu historia con los juegos de puzzles ¿tienes otro juego de puzzles publicado en en Steam? Sí, yo soy muy fan del género porque claro yo empecé a aprender a hacer juegos a través de Jams y yo soy ingeniero sobre todo soy programador entonces el género que me resulta más cómodo y para programar cosas pequeñas que tengan sentido que sean bonitas es vamos a pensar en puzzles vamos a crear un diálogo entre el desarrollador y el jugador y enseñarle unas mecánicas para mí todos los juegos en el fondo tienen un puzzle dentro solo que a veces tienes presión de tiempo o cosas así pero en el core de cualquier juego hay un puzzle y por eso me gusta explorar eso entonces la primera vez con un amigo que conocí por internet que formamos esta empresa estudio Ice Drop Games que también es bajo lo que publicamos Log Digital dijimos queremos publicar algo en Steam teníamos un proyecto de Jam que era Constellations y decimos vamos a publicarlo es un juego súper pequeño cuánto podría costar hicimos todo el proceso de decir queremos terminar un juego hasta el final aunque sea un juego muy minimalista el juego que tenemos publicado es este que se llama Constellations que es un juego de puzzles súper súper minimalista que como todos los proyectos de juegos acabamos tardando mucho más de lo que pensábamos y que no hicimos promoción tuvimos publish en algún momento pero fue todo muy caótico al final estábamos publicando solos lo jugaron tres personas y el gato y fue divertido o sea fue una experiencia muy formativa pero claro ahora estamos como en la liga siguiente pero sí tanto en juegos de Jam que hemos ido publicando gratis algún juego que lo vendimos a webs de estas a los minijuegos punto com no específicamente pero de este tipo de puzzles también o Constellations que lo pusimos en Steam creo que está por dos pavos y ha dado cero rendimiento pues hemos ido haciendo juegos de puzzles y esta fue como la oportunidad de hacer algo con un poco más de alcance ahora si alguien quiere unirse a ese grupo de tres gatos y medio y jugar Constellations efectivamente está por 2.90 en Steam lo podéis encontrar ahí y ahí también tenéis en Steam digo la demo de Log Digital que sale este año creo que no tiene fecha específica sí no todavía no tenemos tiene que salir este año tiene que salir este año vale lo esperamos para este año entonces y saldrá en Steam pero saldrá en algún otro sitio aparte bueno la intención es que pueda salir ya que tenemos el apoyo de Publisher que pueda salir en todos los sitios donde tenga sentido el primer objetivo claro es salir para móvil porque es una plataforma muy buena para el tipo de proyecto y después de los quebraderos de cabeza que me ha dado el tema resoluciones y cuadrarlo para que todo funcione en móvil más vale que acabemos saliendo porque es un espectáculo pero sí la intención es salir en en Steam salir en en móvil y si en algo si vemos que tiene sentido consolas ya veremos esto estamos un poco en manos de Dragnic and Friends que son quienes pueden conocer como que mercados tienen sentido y como como publicar lo decías precisamente por los móviles porque es cierto que es un juego que yo he jugado a la demo en en el Mac vaya pero jugándolo pensaba ostras esto de pronto en un móvil tiene bastante tiene bastante sentido pero bueno de momento lo esperamos en Steam en algún punto de este año ya digo tenéis ahí la demo por si le queréis echar un vistazo y muchas gracias Ferran por pasarte a presentarnos el juego muchísimas gracias a ti o sea un placer un honor y me hace mucha ilusión así que gracias por atenderme pues muy buena pinta probaremos la demo mientras esperamos a ver cuando nos dicen la fecha y me cuelo yo Víctor aquí una vez más al final de la recarga para antes de despedirnos preguntar a quien nos escucha a que va a jugar este fin de semana es verdad la mítica pregunta te lo pregunto a ti también Víctor que tienes Lufrausers en Playstation Vita vale no sé si y al Tekken tío estoy enganchadísimo al Tekken estás con el Tekken en 8 fuerte no sé qué me ha pasado casualidad o no lo siento lo siento has entrado has entrado junto con el pase de batalla me sí lo que te faltaba me ya yo a ver creo que te voy a explicar cómo ha sido esto algo en mi cabeza se activó en mi cerebro no sé exactamente qué posiblemente la ciencia no tenga explicación para esto todavía pero hubo una serie de explosiones químicas en mi cerebro la sinapsis hubo una actividad inusual en mi cerebro cuando me enteré de que Eddie se apellida Gordo no lo sabía yo no sabía yo nunca lo he llamado Eddie Gordo el primer registro que tengo de de las palabras Eddie y Gordo juntas es igual de la semana pasada o de hace dos entonces entonces cuando vi esto no me lo podía creer o sea fue un shock o sea Eddie Gordo ¿cómo que Eddie Gordo? y todo el mundo diciendo Eddie Gordo Eddie Gordo como si o sea me sentía como de hecho tengo la sensación de que me de que en algún momento de mi vida reciente me he cambiado de dimensión estoy en como un rollo Rick y Morty estoy en otro estoy en otro en otro en otro plano no sé en otra cómo se llama esta historia en otra dimensión dentro del multiverso donde la gente simplemente conoce este dato y le llama Eddie Gordo como si fuera Frank Zappa o alguna historia así Eddie Gordo Eddie Gordo ha sido Eddie siempre no Eddie Gordo tío se dice Eddie Gordo pues entonces mi teoría de los multiversos yo creo que se está confirmando en este momento y y nada simplemente tendré que tú ya sabes que como yo siempre estoy preparándome para el deceso tengo un seguro de decesos y todo gracias a la caixa no me digas esto sí los samuráis lo tenemos los samuráis lo tenemos que tener por no sé si por ley pero bueno es una ley no escrita y entonces nada pues me estoy entrenando al Tekken por si me viene alguien vale le parto la del carario me gusta la imagen Víctor en esta versión de Rick and Morty supongo que tú serías Morty y en Rick Sánchez no pero tiene que ser Katsuhiro Harada oh me gusta en su bar me gusta me gusta muy buena muy buena esa serie sí que la vería yo pues mientras tú le das al al Tekken a todo eso tu interés por Eddie va más allá del del nombre quiero decir ¿juegas con él? no 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 me interesa lo más mínimo Eddie le tengo mucha rabia de hecho porque mi primo me hostia Eddie es el típico personaje de Tekken que le da mala fama a Tekken yo creo porque es un personaje es una wild card contra mi o lo era o yo lo recuerdo así en el Tekken 3 mi primo que no tenía ni puta idea de jugar ni la más mínima me me se había aprendido ahí como una secuencia que me resultaba absolutamente imposible de contrarrestar y entonces me ganaba siempre entonces le tengo rabia no yo no no he jugado con Eddie no soy fan ni conocedor de Eddie vaya pero tú tu mainy entonces ¿cuál es? yo estoy jugando con Jin ¿qué dices? más puto normie que hay ¿no? soy un puto normie que es que soy un normie que es que no me gusta el Tekken es que no sé por qué estoy enganchadísimo y ni lo entiendo no sé jugar pero tiene unas vibraciones o tiene algo el Tekken que me está volviendo loco yo te haría con el oso como poco vaya el oso mola bastante el oso mola bastante el otro día te voy a contar una historia una petition online para que vuelva gone ojalá ojalá mítico también me gusta mi gone bueno no te voy a contar una historia da igual me la voy a guardar me la voy a apuntar para el podcast reload de la semana que viene esto igual queda bien en una prórroga o hay que ah puede bueno ya veremos esto está bien yo voy a jugar al Dragonstorm a Víctor estoy perdiendo la cabeza la salud y absolutamente todo no por culpa sino gracias a Ichuno todo esto lo hago por él y te prometo llevo 70 horas de Dragonstorm a 2 todavía no me lo he pasado y ¿no te lo has pasado? bueno no voy a decir nada que sirva estos puntos suspensivos como como guiño a quien a quien si se lo haya pasado sé de que va la cosa pero no nada parecido a pasármelo y y de verdad me estoy volviendo loco con la decisión de platinearlo o no estoy jugando en Playstation 5 y y te juro esto es tal cual ayer encontré la esfinge es un bicho un personaje alucinante me encanta el diseño es espectacular debería ser la protagonista del juego y bueno lo que sucede ahí no lo voy a decir pero por supuesto tiene relación directa con un trofeo con varios uno de oro además entonces yo llegué vi lo que había que hacer y me rendí es algo que he hecho varias veces a lo largo de la última semana lo de estar muy decidido venga me lo saco me lo saco me lo saco uy no muchas horas mucho trabajo y y con la esfinge dije hasta aquí esto va a ser imposible pero me ha pasado lo de despertarme en mitad de la noche pensando en esto y decir vaya si me lo hago levantarme y ponerme otra vez con el Dragon's Dogma igual a las 3 o a las 4 de la madrugada una horita y al saco otra vez es que es bueno pero que esto no puede ser Víctor esto ríndete a esta sensación si es que de eso va el juego tengo dos hijos tío bueno y qué a las 7 hay que vestirlos y yo pensando en las finge esto ya pues bueno ya te lo controlas tú pero ese tipo de pasión ¿no? que a veces cuando cuando la paternidad aprieta corremos el riesgo de olvidarla ese tipo de pasiones pues de vez en cuando no te voy a decir que que te que dejes tu vida a un lado por esto pero sentir ese tipo de cosas de vez en cuando y me gusta que sea con este juego además que te esté pasando porque es verdad que es si te engancha te engancha la mirada de la esfinge increíble buscar la esfinge si si es un por supuesto una de las muchísimas cosas opcionales en dragons dogma 2 tiene cierta presencia porque la hemos visto en tráileres y demás la captura de la esfinge se asocia fácilmente a dragons dogma 2 ya sabréis como es la mayoría pero mola mucho mola mucho encontrarla vaya juegazo si si la hostia la hostia eso voy a jugar pues me alegro joder me alegro vámonos Víctor no quiero ni mirar el reloj es más tarde de lo que debería muchísimas gracias por el apoyo una semana más patreon.com barra anair reload para ver todo lo que hacemos ahí va a aparecer seguramente el sábado muy prontito el acceso anticipado del podcast reload que luego estará abierto el lunes también el lunes es cuando vuelve la recarga activa hasta entonces muchas gracias Víctor por haber comentado la jugada buen fin de gracias a ti Pep hasta luego chau 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 Gracias.